Bueno, este colegio había solicitado el ir al ayuntamiento a presentarme el proyecto y yo pensé que era muchísimo mejor venir a conocerlo aquí. Y así ha sido, hemos venido hoy y es una actividad, la verdad, que muy interesante en la que unos niños como estos que me están mirando en este momento con cara de susto pues deciden emprender un negocio y emprender un negocio de verdad desde el principio hasta el final. Y hoy lo que han hecho es la presentación de los dos negocios que han decidido emprender y que es la elaboración de accesorios y sobre todo para vender ahora en el Día de la Madre y todas estas cosas. Y ahora se van a la Feria Murcia. Así que es una actividad importantísima porque, como me decían los profesores, no se estudian los libros, se tiene que aprender. Y se tiene que aprender y sobre todo se aprende también a convivir, a decidir, a ver que lo que decide la mayoría es lo que vale, al poner cada uno lo que más sabe hacer, lo que más sabe hacer, a disposición de todos los demás y a disposición de un objetivo común que es el de la propia empresa. Yo creo que los educa muchísimo en los valores importantes. Gracias.